Ah, ah, Mr. Leo, amenaza records GLS, desde Chicago Ah, aquí sigo y nunca me he rajado La vida no es injusta, simplemente me ha enseñado A ver que los problemas son parte del tratado O sales adelante o aquí te quedas llorando Y bueno, yo no tengo otra opción más que salir adelante Tengo dos bendiciones que me dicen papi, tú vas por delante Y por estas criaturas no puedo colgar los guantes No importa cómo ande, la vida es un riesgo Y tendré que arriesgarme con toda la actitud Viviré sin preocuparme, mientras que tenga paz nada podrá afectarme Nací para vibrar en la escala del amor Como Buda y Jesús, el camino al interior Estar en un estado de iluminación Que la luz del universo permanezca en tu vida Mientras que otros se preocupan por tener la mejor casa, la ropa más cara, los tenis de moda Yo le pido al universo que me dé sabiduría, pa' saber acoplarme a los cambios de la vida Y mira, es que todo es tan sencillo que no nos damos cuenta Nos invade la envidia y perdemos nuestra esencia Y perdemos nuestra esencia Que la luz del universo permanezca en tu vida Que la luz del universo permanezca en tu vida Que la luz del universo permanezca en tu vida Vida, 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 vida Que la luz del universo permanezca en tu vida Que la luz del universo permanezca en tu vida Vida, 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 vida